Música He recibido de parte de Carmencita, mi sobrina, este regalito tan especial. Miren, un chocolatito, una galletita. Adentro no sé qué es lo que tengo. Me da curiosidad y yo lo voy a comer. Que lo hambre, lo hambre, que lo hambre. Toma yo una taza para tomar café. Miren, gracias. El primer regalo del Día del Padre. ¿Ese es el regalo del Día del Padre? Si, que bueno. Gracias, gracias. Tus padres. Miren mi regalo. Gracias. Gracias. Música 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 ¡Solta la Erika! ¡Solta la Erika! ¡Solta la Erika!